Baby, mi cama te espera, me dijiste que estabas soltera Si a la verde te lo pongo donde quiera, tú me avisas y yo paso la frontera Si estás lejos de mí, dale baby, solo dime que sí Si estás dentro de ti, si estás lejos de mí, dale baby, solo dime que sí Pa' estar dentro de ti, te puse pa' el jean y ese culo ya no cabe en el ring Un flow infinito y sin fin, pasa como Ivy Queen No hay perros de Medellín, todas mojaditas como un delfín Esta saldera con su cartera, red y carretera, pues está pa' mí Me dice que sí, que la hago sentir, lo que nadie, baby, ya la ha hecho sentir Me llama diciendo que quiere sexo, no quiere calor, que no le haga el amor No ando puesta pa' eso, soltando el proceso, la pide completo y me dice si yo Pero estaba que espera, me dijiste que estabas soltera Si a la verde te lo pongo donde quiera, tú me avisas y yo paso la frontera Si estás lejos de mí, dale baby, solo dime que sí, está dentro de ti Mi niño, me llamó mi gata que estaba con otra gata Las dos se pusieron sate y la rompí como piñata Tenía media de guaro y también un par de blones En una nota con una ligga, pelo sin botones En una nota con una ligga, pelo sin botones Y una una yema Prendí un feeling pa' volar Estas notas no se paran Como tú, nuevito, está igual Yeah, 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 ya fuiste pa'l jean Y ese culo ya no cabe en el ring Un flow muy finito y sin fin Puedo como Ivy Queen Los JPRs de Medellín Todas mojitas como un delfín Si estás lejos de mí Dale baby Solo dime que sí Están dentro de ti Y ese culo ya no cabe en mi Ni se controla Dímelo barbas Fuletas de París Pa' todo el país